hoy vamos a ver trucos básicos para nuestro asistente de google adelante el intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto en el vídeo pasado vimos trucos iniciales para nuestro asistente de google estos trucos que hay que conocer el día que das la entrada al asistente de google hoy vamos a ver trucos básicos también trucos bastante simples pero yo creo que ya un poquito más adelantado por eso los llamo trucos básicos aún no vamos a interactuar con ningún dispositivo domótico y todos son cosas que podemos hacer dentro del asistente de google mismo el primero es que bueno podemos crear varias casas en nuestro asistente yo por ejemplo aquí tengo el hogar que es para mí o tengo verges que es en casa de mi mamá si quiero crear otra casa me voy al símbolo más de aquí arriba le daría en crear casa aquí le tenemos que poner un nombre y una dirección ya vimos en el vídeo pasado que es importante crear bien la dirección para información sobre trayectos de información sobre el tráfico si no queremos poner el número exacto de nuestra casa pues poner por ejemplo sólo la calle no hace falta poner el número pero si es importante poner la calle después le daríamos en continuar y crearíamos una casa esto por ejemplo nos permite pues controlar dispositivos de otras casas yo por ejemplo si entro aquí voy a entrar a ver qué tiene mi mamá si me deja entrar voy a darle aquí y aquí pues podría controlar dispositivos que tenga mi mamá en casa esto está bien por ejemplo si tenemos segundas residencias también o si tenemos gente mayor en la familia pues que bueno los podemos ayudar controlando sus dispositivos domóticos también una función que está muy bien es el poder anunciar cosas de una casa a la otra en el vídeo pasado vimos cómo podíamos anunciar por ejemplo que la cena estaba lista pero si tenemos varias casas aquí y configuradas pues cuando anunciamos una cosa se escucha en todas las casas esto puede tener cosas buenas y puede tener cosas malas pero que es así si creamos diferentes cosas perdón si creamos diferentes casas se va a anunciar en todas las casas o sea yo por ejemplo cuando digo anuncia algo aquí pues mi mamá también lo escucha cosa buena que puede tener esto pues mi mamá por ejemplo es una persona mayor que vive sola y en caso de necesitar ayuda o así imagínate pues que cae al suelo por ejemplo pues puede pedir ayuda simplemente con decir el comando de anuncia y después pues pedir ayuda y yo desde casa o mi mujer pues la escucharíamos es una forma pues también un poco de protección digamos para gente mayor vamos a ver por ejemplo activa modo nocturno vale voy a activar el modo nocturno el modo nocturno es un modo que podemos configurar también en el teléfono voy a entrar dentro de este dispositivo en el teléfono aquí lo tengo entro dentro ya me voy a la rueda de aquí arriba de configuración y si bajamos aquí está el modo nocturno y el modo nocturno es para establecerle un horario en que las respuestas sean más bajas o que simplemente no nos moleste yo por ejemplo le tengo puesto que de las 10 de la noche a las 6 de la mañana cada día de la semana pues que no me moleste o que sus respuestas sean simplemente un pip o que baje el volumen aquí como vemos también podemos configurar el no molestar por ejemplo después simplemente no nos molestaría y podemos configurar el volumen máximo para la noche por ejemplo yo le pondría así y también si es una pantalla por ejemplo pues podemos configurar el brillo ahora como le he dicho que activar el modo nocturno cuando cambio de volumen aquí vemos que se cambia también por aquí ok google desactiva modo nocturno de acuerdo voy a desactivar el modo nocturno si porque si no no puedo seguir grabando el vídeo hey google cómo estás bien pero podría estar mejor si me dejas ayudarte con tus cosas vale es muy amable como acaban de ver he activado con el hey google es decir ahora podemos activar con el ok google o con el hey google es una nueva función que han sacado hace poco los bueno los técnicos de google aunque esta época es complicado tener un vuelo pero si tenemos vuelos él va a saber el número de nuestro vuelo y le podemos pedir que nos lo que nos lo diga yo por ejemplo pues como digo pues ahora es una época muy complicada para viajar pero también si hemos viajado con anterioridad recuerda los números de vuelo esto quizá no tenga mucha utilidad pero bueno también va bien para saber fechas en las que hemos viajado número de mi último vuelo el número de tu vuelo de madrid a ciudad de méxico era el 2 de aeromexico vale ves pues aquí tiene la información de mi último vuelo le faltaría uno porque lógicamente regrese de méxico pero bueno no sé por qué se debía borrar o así y este no se borró lógicamente si le borramos el correo donde están los boletos electrónicos pues no lo va a saber él cuáles han sido mis últimos vuelos he entendido cuál fue mi último vuelo es así sí sí parar esta era la alarma de las 8 que había puesto en el vídeo anterior información de mi último vuelo había 9 vuelos en tu agenda aquí están los 3 últimos el más recién el más reciente el 2 de aeromexico procedente de madrid con destino a ciudad de méxico sale el 17 de junio del 2019 a las 3 menos 20 de la tarde antes de ese el 38 de aeromexico procedente de barcelona con destino para bueno y así vemos cómo nos puede dar información de los últimos vuelos ya digo esto si no hemos borrado los correos donde están los billetes electrónicos algún comando quizá de más utilidad ya que estoy perdona no te he entendido algún comando ya quizá de más utilidad o que vamos a utilizar más a menudo podría ser información sobre partidos deportivos ya sea de baloncesto o de fútbol cuando juega el barcelona el martes el barcelona juega contra el eibar en el camp nou a las 7 y cuarto de la tarde cuando juegan las chivas de guadalajara el 9 de enero del 2021 el guadalajara juega contra el puebla en el estadio cuauhtémoc a las 2 y media de la madrugada cuál es el próximo encuentro de river plate el próximo encuentro del river plate frente al arsenal de sarandí es pasado mañana a la una y media de la madrugada bueno he preguntado tres equipos podría haber preguntado cualquiera pero así vemos que podemos pedir de diferentes ligas del mundo también está lógicamente todas las ligas europeas y la mayor parte de ligas de latinoamérica solo es cuestión de intentarlo con nuestro equipo y saber pues si nos da la información de esta liga en concreto también podemos preguntar por partidos de baloncesto cuando juegan los chicago bulls el próximo partido de los chicago bulls frente a los indiana pacers es mañana a las 2 de la madrugada bueno y así como preguntamos para horario de próximos partidos podemos preguntar para resultados de los últimos partidos resultado del último partido de los ángeles lakers los ángeles lakers han ganado 138 a 115 hoy contra los dallas mavericks último resultado del madrid el real madrid ganó 2 a 0 el miércoles pasado contra el granada último resultado de boca juniors el boca juniors ganó 2 a 0 anteayer contra el racing de avellaneda último resultado del club américa el domingo pasado el américa jugó contra los ángeles fútbol club el marcador final fue 3 a 1 a favor de los ángeles fútbol club vale vemos como nuevamente pues podemos preguntar de diferentes ligas del mundo también por ejemplo de la liga italiana último resultado del inter de milán el inter de milán ganó 2 a 1 el miércoles pasado contra el helas verona y bueno como digo pues así de todas las ligas ahora tampoco voy a estar aquí preguntando de todas las ligas pero vemos que tenemos información deportiva casi casi a nivel mundial y ahora voy a intentar viajar un poco y le voy a decir hora próximo tren a barcelona la mejor forma de llegar a barcelona en tren es cogiendo la l11 que sale a las 8 y 5 de la mañana de ramón folk tu chats a 15 minutos andando desde donde estás tardarías una hora y 50 minutos en llegar con un transbordo pues como vemos podemos preguntar horarios de transporte público de la mayor parte de ciudades al menos yo lo que he probado aquí en barcelona y en madrid funciona bastante bien en ciudades más pequeñas pues ya es más complicado pero en ciudades grandes funciona bastante bien el preguntar por horarios de transporte público y para el último truco del vídeo de hoy lo voy a hacer desde el teléfono aquí vemos la pantalla voy a activar el google desde aquí y le voy a decir leer bueno y se ve que si estoy capturando la pantalla no me deja activar el asistente de google voy a salir no entiendo porque no había visto que no me dejaba hacer pero el último truco lo voy a hacer desde el teléfono entramos dentro de una página web desde estando en la página web activamos el asistente leer y se pone a leernos la página web en la que estamos la característica principal de home assistant core 2020,12 blueprints plan de automatización es una automatización creada previamente con opciones configurables por el usuario esto permite una separación de la lógica y las entradas de una automatización suena yo lo he hecho con una página de tecno y foto pero lo podemos hacer con cualquier página mi página de tecno y foto no está preparada yo no he hecho nada para que pueda leerlo el asistente así que deduzco que con cualquier página pues lo puede hacer y hasta aquí el vídeo de hoy en el próximo vídeo vamos a empezar a interactuar con otros dispositivos que sean domóticos ya sean luces ya sean interruptores y lo voy a llamar trucos avanzados de google que lo podrán ver aquí cuando esté publicado espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo